Hola muy buenas a todos, hoy les traigo un nuevo vídeo. En este nuevo vídeo os vengo a enseñar cómo descargar el VLC Media Player de una manera sencilla y rápida. Lo primero que tendréis que hacer es acceder a la descripción del vídeo donde os he preparado un artículo en mi página web donde os explico un poco más sobre la aplicación y también vais a encontrar ahí el enlace de descarga que os va a llevar a esta página de aquí, que es desde donde vamos a poder descargarnos la aplicación. Una vez aquí vamos a darle aquí al botón naranja que pone descargar VLC, esperamos un poco y ahora nos va a redirigir a esta página de aquí y aquí automáticamente comenzará la descarga en nuestro ordenador. En el caso de que al pasado X segundos no se nos abra un cuadro como este o comience la descarga, tendremos que marcar aquí esta opción de aquí para que se abra manualmente, por así decirlo. Entonces nos daría una opción para que podamos descargarlo y como veis se abriría manualmente. Pero bueno, lo más normal es que automáticamente se abra. Una vez que haya terminado la descarga, hacemos doble aquí para abrir el instalador. Es posible que nos pida los permisos de administrador, se los concedemos marcando la casilla de sí y ahora esperamos un poco. Y listo. Aquí ya se nos ha abierto el instalador. Vamos a elegir el idioma que nosotros lo queramos. Yo en mi caso voy a dejarlo en español. Siguiente, siguiente, siguiente. Dejamos la ruta por defecto y si queremos cambiarla pues podéis cambiarla desde allí. Pero bueno, recomiendo que la dejéis por defecto y le damos a instalar. Vale. Una vez que hayamos terminado, marcamos la opción de ejecutar. Si queremos que se ejecute automáticamente, le damos a terminar y ahora lo que nos hace es abrirlo automáticamente y listo. Ya tenemos el reproductor instalado en nuestro ordenador. Como veis es muy sencillo, no tiene mucha complicación. Bueno, si es la primera vez que veis uno de mis vídeos, suscríbete al canal marcando la campanita para recibir todas las notificaciones de cuando suba nuevo contenido. Y no olvides dejar tu comentario, compartirlo y si tienes alguna sugerencia, algún vídeo o tutorial que quieras que suba en concreto, me lo puedes poner en los comentarios del vídeo. Nos vemos en un próximo vídeo tutorial. Hasta la próxima.